Si mis amigos me invitan una copa, aunque quisiera no los puedo acompañar Y si les digo que en verdad no tengo ganas, luego enseguida se ponen a cantar Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola Salgo a la calle y me encuentro una chamaca, y platicando la empiezo a enamorar Pues al ratito llega una conocida, y luego luego me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola Se ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones le quiero dedicar, a una amiga que se encuentra en el baile Y luego luego me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola